¡Hola Galo! ¿Qué tal? Bienvenido a Nontaburi, Tailandia. Estamos en el Colegio Internacional Bangkok en Nontaburi, en Pakret, en Tailandia. Y ahora te voy a invitar a que pases a mi clase donde paso muchas horas del día enseñando español como idioma del mundo. Mira, ya está. Lo tienes identificado, Mrs. Jiménez. Sí, ahí está. Dentro de esta aula pasan cosas que no salen de esta aula. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, pasa por favor. ¿Esta es un aula de clases de una universidad, de una escuela? Esta es una escuela desde grado pre-kínder hasta grado 12. Yo estoy encargada de clases de español para chicos de sexto, séptimo y octavo. Enseñamos español como idioma extranjero. Tenemos un programa grande de idiomas. El agua es importante para vivir. ¿Es verdad? ¿Es correcto? Sí. Sí, muy bien. Señora Dan. El agua crea muchas cosas. El agua crea muchas cosas. ¿Puedes pensar en un ejemplo? Un río. Ok. Energía. Energía. Electricidad. ¿Electricidad? Sí. ¿Y todos los estudiantes dónde están? Los estudiantes no están. Estamos de vacaciones desde el año nuevo tailandés. Los profesores trabajamos sin parar, ¿sí? Bueno, preparando clases, corrigiendo un poco de papeles, preparándome para la próxima semana que vienen los chicos. Bueno, cuéntame, ¿qué consisten tus clases? Por ejemplo, ¿qué estabas preparando ahora mismo? Antes de las vacaciones, algunos de mis chicos, no, tres de mis clases tuvieron la oportunidad de hablar en español con hispanohablantes de nuestra comunidad. Entonces, ese grupo particularmente es de año dos de español, un nivel intermedio más o menos. Bueno, sí. Ahora, afortunadamente, después de nueve años, tenemos una comunidad latina en el colegio, aquí, generalmente familias que vienen trabajando con compañías grandes, como Coca-Cola, Chevron, familias de Colombia, de Bolivia, de España. Invité a algunas de las familias para que hablen con mis estudiantes. Hicieron unas entrevistas y escribieron unos artículos, así que estaba mirando algunos de los artículos. Ajá. Hablaron con otro profesor. Una camiseta blanco. Él lleva patalones negros cortos. Él también lleva los zapatos crocs y calcetines verdes. Él es muy fabuloso. Estos son mis estudiantes. Ajá. Este es el calendario. ¿Dónde es cada uno, por ejemplo? Ellos dos son hermanos, son de Noruega. Ajá. ¿Y por acá qué tenemos? Tenemos el calendario del colegio en el mes de abril. Deportes, que es una de las partes gigantes del colegio. Y, sí, las actividades que ocurren en el colegio. Y aquí veo muchas cosas de Ecuador. Por supuesto. ¿Tú? ¿Cuántos ecuatorianos hay aquí? Solamente dos. Somos mi hija y yo. Y la parte cultural de mi clase, por supuesto, está concentrada, honestamente, en América Latina, pero sí con preferencia al Ecuador, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué les enseñas? ¿Qué tenemos por aquí? Empezando desde cosas tan elementales como saber dónde está el Ecuador. Te cuento que aquí en Asia casi no hay noción de saber dónde está Ecuador. Así que mucha gente tiene todavía, lamentablemente, el estereotipo de que el español viene de México, de España. Entonces, empezamos con cosas básicas, ¿no? De mirar dónde se habla español. De conocer América Latina como continente. Y conocer desde las cosas simples, las cosas culturales, como qué es un rondador. Por supuesto, la bandera. Por supuesto, un tema importantísimo, el fútbol, más aún ahora con la Copa del Mundo. Cada año, cuando visito Ecuador, me encargo de traer algo más, para que visualmente los estudiantes sepan de qué se trata, de dónde vengo, qué es el Ecuador, cuáles son nuestras costumbres. Y hacemos varias cosas culturales, ¿no? Por ejemplo, en Semana Santa amasamos guaguas de pan. Entonces, una experiencia cultural totalmente diferente a la que no están acostumbrados, ¿no? Aprenden qué son los Andes, por ejemplo, ¿no? Desafortunadamente, con la parte turística, con Ecuador y otros países, tienden a enfocarse solamente en la parte indígena, a tratar de poner la postal del indígena con las montañas lindas, que por supuesto es una parte importantísima de nuestra cultura. Sin embargo, eso hace que se creen también historiotipos de que solamente es de ese Ecuador. Y creo que como maestra, justamente, es parte de lo que trato de hacer, es demostrarles qué es el Ecuador en diferentes aspectos. Entonces, miramos Galápagos, miramos la ciudad, comparto fotos y experiencias de mi familia, de qué hacen mis hermanos, mi padre, porque necesitan saber más allá de su burbuja, ¿no? Entonces, las montañas generalmente les impresiona. El Tunguragua, por ejemplo, que está allá. Les cuento historias justamente de cómo está ahora el Tunguragua. ¿Vienen de todas partes tus estudiantes? Los chicos, sí, de innumerables países, hay tailandeses, tengo chicos japoneses, bueno, sí, de todas partes del mundo. El colegio es un colegio internacional. ¿Y qué tan fáciles son para aprender el español? Bueno, igual que con todos los idiomas, hay chicos que tienen ese don con los idiomas, que en dos, tres años lo hablan bastante bien. Hay otros que, por supuesto, se siguen moviendo hacia, en su propio paso, pero todos, yo creo que más que nada, disfrutan mucho el idioma y creo que esa es la clave para aprender cualquier idioma, ¿no? La conexión que se puede crear. Hay música, bailamos salsa, por supuesto. ¿Qué tal son para bailar salsa? ¿Rígidos o no rígidos? Ahí, todo el año hay que hacer un poquito de práctica, que se suelten, pero sí, justamente, ¿no? La parte musical, aprenden. Y no solo salsa, recientemente una de mis clases disfrutó mucho de una canción de calle 13 de Latinoamérica, justamente. Entonces, la idea es tratar de cubrir nuestro continente, quiénes somos como latinoamericanos, ¿no? Y quién soy yo como ecuatoriana, por supuesto. Aquí se habla solamente español. Exactamente. Es una de las reglas de la clase. Incluso, mira, me di cuenta de algo que aquí, incluso, para el aire acondicionado lo tienen que decir en español, ¿no? Todo. Aquí solo se habla en español. ¡Machos, machos! ¡Los machos, machos! Muy bien. Yo enseño desde principiantes, año uno, a los chicos de tercer año, que ya están listos para moverse a secundaria con miras al programa de Bachillerato Internacional. Ah, mira, exacto. ¿Y esto qué es? Es solamente para jugar, en uno de los juegos favoritos. ¿Por ejemplo? ¿Te acuerdas tú que cuando estábamos en la escuela jugábamos Páreme la mano? Sí, sí, sí. Páreme la mano. Exacto. Entonces, una especie de modificación con eso y les fascina. ¿Y cómo funciona? Escogemos una letra. Tienen en un papel justamente un nombre, un lugar, una cosa, varias secciones. Escogemos una letra al azar y en grupitos juegan. Un adjetivo que es un cognado con inglés. Es posible. ¡Oh! ¡Enojado! 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 Adjetivo. ¡Enojado! ¡Enojado! Para el Día de los Difuntos, para el Día de los Muertos, hacemos varias cosas culturales y este fue un proyecto con los profesores de arte. Hicimos justamente actividades para poder justo promover la parte del Día de los Difuntos y en la clase de arte los chicos crearon las calacas y también hicimos pan y tuvimos una celebración. Entonces, la idea de nuevo es traer costumbres también junto con el idioma que van de la mano. ¿No? ¡Enojado! 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 ¡Enojado!